Cuando se marea dolores Cuando se queman de amores Cuando se inmale a su vela Cuando se inmale a dolores Cuando se inmale a dolores Cuando se queman de amores Cuando se inmale a su vela Cuando se inmale a su amores Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Cuando se imane a dolores, cuando se imane a dolores Baila, 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 bailame Esta rumba taitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré, esta rumba taitana, que yo siempre cantaré Que solo vive enamorada Que solo vive enamorada Enamoré de esta guitarra Que sepa que haya bailado Baila, 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 bailame Esta rumba taitana, que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana, que yo siempre cantaré Cuando se imane a dolores 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 Cuando se imbala su vela, cuando se imbala botón Baila, 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 báilame Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rompata gitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rompata gitana que yo siempre cantaré Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo en la sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compreventa Amor de en el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así No te da perdón de mí Tú eres mi vida, la fortuna del destino En el destino tenés parado Lo mismo ya que ayer Lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día Lo encuentro sin de nada Lo mismo ya que ayer Lo pienso en ti Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bamboleo Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así No te encuentro sin de nada Lo mismo ya que ayer Lo mismo ya que ayer Gracias.